Bueno, el yoga es una ciencia milenaria que engloba la psicología, la medicina, la ciencia, la espiritualidad y cuando uno pone en práctica todas las técnicas que el yoga propuna da lugar a que se produzca un desarrollo integral en el ser humano, es decir, un desarrollo en el aspecto físico, en el aspecto mental y también en el aspecto espiritual lo cual determina que existe un desarrollo global de la personalidad en el individuo y da lugar a que éste sienta plena satisfacción, porque todos queremos ser más felices, todos queremos estar más sanos, todos queremos estar mucho más contentos y el yoga lo que hace es equilibrar la búsqueda tanto en el exterior, en los bienes, digamos, materiales sin apegarse a ellos, sin aferrarse a ellos, sino producen dolor y también implica el yoga una búsqueda interna, con lo cual el ser humano gana en equilibrio. Tú eres español, ¿qué actividades desempeñas en España? Bueno, en España llevamos a cabo múltiples actividades, porque desarrollamos clases de yoga, llevamos a cabo encuentros, simposios internacionales, realizamos cursos internacionales para formación de profesores de yoga, que de hecho aquí en Uruguay va a tener lugar un curso de estas características en el mes de octubre en Atlántida, lo cual va a dar lugar a sí mismo a que asistan personas de todo el mundo para participar de este curso. Y yo aprovecho para que todas aquellas personas que nos ven en este momento se pongan en contacto, en este caso con José Luis Enmelo, para que requieran o adquiera mayor información y puedan asistir y participar con nosotros. Y también llevamos a cabo actividades en pro de la paz, donde están en contacto con nosotros personalidades de la categoría de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, Oscar Arias, presidente de Costa Rica, de quien yo recientemente recibí un telegrama, pues de alguna forma empujándome a continuar con esta labor en pro de la paz. Y otras muchas personas que de alguna forma nos prestan su apoyo en todos los aspectos también.